¿Qué es el tratamiento de radioterapia intraoperatoria? El tratamiento de radioterapia intraoperatoria es una técnica donde lo que aplicamos es una dosis elevada de irradiación, es un tratamiento de radioterapia durante un procedimiento quirúrgico. Es decir, el paciente está operado, está intervenido y después que el cirujano ha hecho la resección, ha quitado el tumor, nosotros administramos una dosis de irradiación en aquella zona donde hay mayor riesgo de que vuelva a crecer el tumor. Con lo cual lo que queremos es disminuir la probabilidad de recaída, es decir, aumentar la probabilidad de control y por tanto de supervivencia del paciente. Esto durante años se ha hecho teniendo que desplazar físicamente al paciente desde el quirófano a la sala del búnker, que generalmente están en los sótanos, pero hace 10-12 años se han desarrollado unos aparatos, unos pequeños aceleradores, que están localizados físicamente en el quirófano y que nos permiten administrar esa dosis de irradiación directamente en el quirófano sin sacarlo y pasearlo por los pasillos. ¿Esto qué hace? Esto hace que sea mucho más rápido, que evite complicaciones y que mayores hospitales y mayores números de cirujanos puedan ofrecer la técnica. Durante años se ha hecho para, sobre todo, cáncer de resto, para pulmón, para páncreas, para sarcomas, pero en los últimos años donde está teniendo un gran desarrollo es en cáncer de mama. En cáncer de mama hay dos aplicaciones. En una se da una dosis de irradiación que equivale a más o menos la mitad de la dosis de externa, con lo cual la paciente tiene que venir luego a irradiarse solo la mitad de días, pero en determinadas pacientes, que cumplen unos criterios que están muy bien definidos, de edad y de tamaño de tumor, se les puede administrar en la misma cirugía en la que se quita el tumor una dosis de irradiación equivalente a toda la irradiación posterior. O sea, la paciente en el mismo acto, se llama terapia one step, en el mismo tratamiento de quirófano se le reseca el tumor, se le analiza su ganglio centinela, se le hace su irradiación, si es necesario se hace su reconstrucción mamaria, se cierra y se va a la planta y cuando se da de alta se va a su casa. A la paciente se le evitan todas las visitas posteriores que tiene que venir al servicio de radioterapia. Con esto que gana, gana sobre todo calidad de vida. O sea, lo que le hace la radioterapia intraoperatoria a la paciente con cáncer de mama es mejorarla. No tiene que venir, recupera antes la normalidad y además le evita efectos secundarios, no se irradia la piel, se irradia menos mama. Es decir, por un lado controlamos y por otro lado le damos calidad. Gracias. 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 Gracias.